Va Nacional, mira que pase de Monsenio, por izquierda para el cafetero va Castro, la parada en que este se le vaya afuera, va escapando de la marca de Guzmán Rodríguez, toca atrás, pero está en tres cuartos, aparece Candidojo, para Carvalho, tira campo, aperta controlero, vino para tres a Perino, ahí está el primer peligro, el remate, el arquero que tapa, el arquero Silva Cachica, vuelve a tomar la pelota Nacional que arranca con todo, viene el centro de Lozano, Sigliotti que la baja, el remate, gol Carvalho, gol Nacional, 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 Felipe Carvalho, gol de Nacional a los dos minutos, de movida nomás, le dije arrancó con todo Nacional, pelota contra el área, tres a quiso por el segundo, por lo remató, está por el portero, tocó atrás, para Lozano que metió el centro, no pudo, Sigliotti y allí estaba el capitán esta tarde, el Nacional, Felipe Carvalho con un zurdazo rasante, remate por abajo junto al poste izquierdo, abre la cuenta la visita, abre la cuenta Nacional, uno para el bolso, cero para Boston River, Felipe Carvalho, el autor de gol No tuvimos que esperar mucho para saber quién iba a prevalecer, la posesión de Boston a la presión alta insoportable de Nacional, lo ahogó, lo asfixió, lo metió en su propio campo, desde el inicio mismo del partido, Nacional lo asfixió a Boston y en dos minutos ya le va ganando Fútbol por Carve Cambió Nacional a los ejecutantes, a ver si el tercero es el vencido, dice Repeto, penal para Nacional, otra vez se va gazapando, bajo los tres palos el arquero Santiago Silva, que tiene la chance de atajar otro más, porque tiene otro tiro en su cuadro por Carve, estamos ¡Viene Felipe ahora! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacional! 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 ¡Felipe Carvalho! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacional! ¡Arriba! Potente, violento disparo a los quince minutos y medio, remató en tercera instancia, después que el VAR dijera, no, en el anterior hubo invasión En el segundo se adelantó el arquero, vamos al tercero, y allí cambiando el ejecutante sistemáticamente Nacional, Carvalho, que le ha marcado el primero a los dos minutos, a los quince y medio, con el segundo de penal Dos para Nacional, cero para Boston, River Flores ¡Golazo! De Cololo ¡Déjenme a mí que vine despierto! ¡Déjenme a mí que ando derecho! ¡Déjenme a mí que yo me encargo y además hoy soy el capitán! Metió un golazo de zurda a los dos minutos, y ahora de derecha, lo fusiló a Santiago Silva, arriba, alto, inatajable, Felipe Carvalho pone el 2 a 0 tempranero en el partido Fútbol por Carve La pelota la tira Carvalho, ahora pone para Castro, por la izquierda que corre, allá va el colombiano, espera por el medio de la Argentina, Chivillotti Catria del centro, Chivillotti no pudo, tres saquesí, tres saquesí, gol, 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 gol ¡Gol! Nacional, 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 Alfonso, tres saquesí ¡Gol! 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 ¡Gol de nacional! Alfonso Teresa, a los 45 y medio ¡Qué fácil! Le metieron a Castro por izquierda ¡Qué bien fue el colombiano! Se metió al área, metió al centro a media altura No pudo Chivillotti Y Teresa sí Teresa ahora pudo Definió notable el primer palo Hay gol de nacional que liquida ya el partido Tres para el bolso Cero para el sastre Alfonso Teresa, al autor de goles ¡Golazo! De Cololo Hacía un minuto, les habíamos dicho En el relato de Gabriel Regueira Nacional volvió a la asfixia Sobre el arco rival Y presiona Y va Y recarga el juego por la izquierda Porque el colombiano Arma de Esparramo Y la pelota a la derecha Vino para Teresa Y sabés lo que fue lo mejor para Teresa Que la controló con la zurda Se tomó medio segundo Ese que nunca se tomaba Y fusiló al arquero con un derechazo tremendo Buena resolución de Teresa Definió Teresa Y gana Nacional 3-0 Fútbol por Carve Claro, y ataca Nacional Y viene Chivillotti por izquierda Con Sabana, está cuarto Está cuarto, Sabana está cuarto Al arco ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Nacional Nacional, Nacional Didi, 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 Didi Chabala ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Didi, 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 Didi Chabala Chabala entró tocando bocina Abriendo camino Nadie se la rimó Escapó bien de los agueros Se fue de El hormiga valdez Lo ajustició el arquero Silva El remate El derechazo de Sabana Junto al poste derecho Y en la base del vertical Se mete en el arco Que da el parque Centrero Aquí en Flores Cuatro para Nacional Cero para Boston River Didi Diego Chabala El autor de goles ¡Golazo de Cololo! Golazo de Zabala Como para entretener más a la gente Como para darle algo más a este público Así Zabala, Gigliotti y compañía Fueron arrimándose al área Después de robar la pelota Gigliotti Sin ningún egoísmo Le dijo a Zabala Tomá A ver qué hacés Y Zabala enganchó 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 Se generó el espacio Y le acabó contra un palo Con tanta naturalidad Que hasta creo Fue el gol menos gritado de todos Cuatro a cero Nacional Se florea en Trinidad Fútbol por Carve Arrematar Carvallo Acomodan el arco A Santiago Silva Señores por Radio Carve Estamos llegando al penal Para Nacional va Carvallo Busca el quinto Va Felipe Va Felipe Al arco ¡Gol! Nacional 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 Felipe Carvallo Se lleva la pelota Para su casa ¡Gol! ¡Gol! Felipe Carvallo El arquero al poste izquierdo El remate al poste derecho Bien rematado por Carvallo Que no dudó en fusilar Al arquero con su remate Con el quinto Nacional Hace horas Que esto está liquidado Nacional sigue consiguiendo goles Señoras y señores Cinco para Nacional Cero para Boston River Felipe Carvallo El autor del gol ¡Golazo de Cololo! Otra vez con mucha determinación Con mucha potencia Con mucha calidad Para mirar el movimiento del arquero Y cruzarla Al palo derecho de un arquero Que fue al otro lado Hat-trick del volante central Hat-trick del volante central Con dos de penal Pero con el primero Que fue clave Para facilitar la noche Nacional canta lotería en Trinidad Y tiene tiempo para más Fútbol por Carvallo El penal Nacional no quiere ser menos que Estudiantes Que lo van a enfrentar el próximo miércoles Viene el sexto Fagundes el sexto La pincha ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Nacional 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 El toro Fagundes ¡Gol! De Nacional La media docena Llegó y con un movimiento Para engañar el arquero Dejó sentado Y después que esto sucedió La pinchó La picó Por encima de Santiago Silva ¡Qué golazo del pibe! ¡Qué golazo del toro Fagundes Cuando la gente aquí en la tribuna Move el cuello Para ver el monitor Que en una de las cabinas Para ver la reiteración Del golazo de Fagundes Señoras y señores Seis para Nacional Cero para Boston River Fagundes El autor de goles ¡Golazo! De Cololo Y Fagundes hizo Lo que tenía que hacer Primero definir Como lo dijo Ante un arquero Que lo ahogaba Y después darse media vuelta Ir a buscarlo a Zabala Y agradecerle El pase en profundidad De Zabala Fue genial Milimétrico Perfecto Corré Tomá Hacelo Le dijo a Fagundes Y Fagundes Corrió Y lo hizo Fútbol por Carve Y lo hagan Y lo hizo ¡Golazo! Tres Y lo hizo Amor Y lo hizo Y lo hace Y lo hizo El envoi Y lo hizo